Bueno, Josefina Rodríguez Zamora será la próxima secretaria de turismo, actualmente es secretaria de turismo del estado de Tlaxcala, una mujer que estudió administración de empresas en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Tlaxcala es una empresaria restaurantera, su familia es dueña del restaurante más tradicional de la capital tlaxcalteca y tiene además otros restaurantes en la zona de Valquirico, fue candidata a diputada local, como secretaria de turismo de Tlaxcala, es vicepresidenta de la zona centro de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, creó la marca de Tlaxcala Sí Existe, también la plataforma Tlaxcala Brilla, que ganó el Premio Internacional de Innovación, es gestora para la obtención del récord Guinness del departe más largo del mundo, gestora en alianzas estratégicas con la Secretaría de Turismo y el sector privado, también impulsa el turismo al interior del estado de Tlaxcala, el turismo deportivo, el de Agave en turismo del Agave, también ha sido una gran impulsora del turismo en la zona de las luciérnagas, muy famosa en Tlaxcala, entre otras cosas, es también directora del programa Espiral Educando para Maestros de Nivel Básico y Medio Superior del estado de Puebla, fue subdirectora de Planación del Tecnológico de Atlixco y ahora será la próxima secretaria de Turismo en el gobierno de Claudia Shein.